Hola cracks como están les habla Ava07 o mejor dicho Alien07 y en este video como vieron en el titulo veremos el nuevo teaser o el primer teaser de la temporada 8 de Fortnite Así es chicos el día de hoy hace unas horitas, bueno unos minuticos acaba de salir el primer teaser de la temporada y por supuesto en este video veremos toda la información Pero antes que nada todo el mundo irse latiendo los datos de Fortnite a la parte de apoya a un creador y escribir mi código AVAX y darle en aceptar cracks De esta forma estarán ayudando muchísimo al canal y tiene que colocarlo ahora mismo más que nunca ya que se viene el pase de batalla Así que muy importante chicos código AVAX y continuamos con el video Y continuando claro que sigamos rapidísimo con el teaser fíjense que ya lo subió por supuesto la página oficial de Fortnite en español también la de inglés Y en el caso de español nos dicen planos conseguidos, mochilas cargadas, todo listo Prepárate para la operación cielo en llamas que tendrá lugar el 1209 2021 a las 22 hora española obviamente y 17 hora argentina y 15 hora México Básicamente chicos nos van diciendo pues la hora que ya la sabíamos pero tenemos esta imagen bastante interesante Aquí por lo que tengo entendido es como la nave nodriza y un punto que hay un punto marcado en la nave nodriza que es como un mapa de esa parte Por aquí abajo no entiendo muy bien lo que es la verdad si alguien sabe me lo dice Y lo que tenemos a la derecha sería como una especie de mochila jetpack por lo que tengo entendido chicos La verdad alguna gente anda como exagerando como que hay el hype, mira el hype al máximo que no tengo nada en contra del pana Jorge Moss y tal Pero por ejemplo hay algunos comentarios como que el hype al máximo pero la verdad chicos o sea es el primer teaser Tampoco exageren ok hay que ser sinceros, está bien pero pues esperemos que vayan mejorando los teasers ¿Qué ustedes opinen chicos? Espero que les haya gustado el video y que les haya servido chicos Recuerden suscribirse para enterarse de toda la información que se viene próximamente Y nos vemos en la próxima, chao chao